Bueno, pues nada, agradecer a los medios que hayáis venido en un día tan frío a este acto en el que vamos a poner en marcha y publicitar algo que yo creo que es importante desde el punto de vista del compromiso con la sostenibilidad. Por poner los antecedentes, la aviación, el combustible que utilizan los aviones es un elemento contaminante y un elemento de emisiones de accedidos a la atmósfera. Se calcula un porcentaje en torno al 2% del calentamiento puede tener su origen en la aviación comercial, en la aviación en general. Distintas investigaciones trabajan en conseguir un biocombustible para la aviación. Concretamente tiene el nombre de SAF, es decir, Sustainable Aviation Fuel, un combustible sostenible para la aviación. Eso significa que el combustible no procede del crudo, de petróleo, sino que procedería de residuos, fundamentalmente aceites usados y otros materiales procedentes de la industria agroalimentaria. Bien, ¿qué confluye aquí? Aquí confluyen tres cosas. Una, confluye Repsol, que luego le daremos la palabra, que es una compañía absolutamente adelantada y con mucha iniciativa en esta materia del biocombustible, y de hecho está en condiciones de decir que su planta de Cartagena, que es una planta de importancia europea, está en disposición de producir hasta 200.000 toneladas al año de este biocombustible para la aviación muy próximamente, que va a suponer una revolución para la aviación. Ese combustible, ese SAF, ya está autorizado por la Unión Europea y es considerado un combustible utilizable por la aviación. No solo utilizable, sino que va a obligar a las compañías comerciales de gran tamaño a que el 2% del combustible que utilicen a partir del año 2025 sea SAF. A partir del año 30, el 6% y a partir del año 2050, el 70% del combustible de estas grandes compañías aéreas tiene que ser SAF, tiene que ser combustible biológico sostenible del que hemos hablado. Es una obligación que se va a generar 25, 30, 2050, 2%, 6%, 70%. Segundo, Elianz. Elianz es una compañía que también está, que es su representante, que es una de las dos compañías a las que tenemos adjudicado el contrato del servicio de helicópteros de la Junta de Castilla y León, de nuestros helicópteros de lucha contra incendios y del helicóptero de rescate, que precisamente aquí tenemos una base del helicóptero contra incendios de hotel del helicóptero de coordinación y tenemos luego otra base donde está en Valladolid el helicóptero de rescate y montaña. Bueno, pues Elianz en confluencia con Repsol y de acuerdo con la Junta de Castilla y León va a hacer algo que es absolutamente pionero y una primicia en Europa. Y es que, primero, va a incorporar la Junta de Castilla y León a través de Elianz que esa obligación de los vuelos comerciales a partir del 25 nosotros la vamos a asumir voluntariamente para un vuelo, que vuelos que no son comerciales, que son los helicópteros de la Junta de Castilla y León. Y, por tanto, ya a partir de este mismo mes, y ahora vamos a hacer una prueba de ello, el 3% del combustible, no el 2, el 3, y no de forma obligatoria, sino de forma voluntaria, y no en el 25, sino ya, va a ser SAF lo que se va a suministrar en ese porcentaje a los helicópteros que prestan servicio para la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, nos anticipamos en tiempo, asumimos una obligación que no existe, asumimos una obligación como voluntaria, y incrementamos el porcentaje, así como Europa va a exigir que sea a partir del 25 los vuelos comerciales, nosotros vamos a utilizar el 3% de ese SAF en nuestros vuelos, que no son comerciales, y lo vamos a hacer ya. Y, de hecho, podemos decir que hoy vamos a arrancar la turbina de este helicóptero que tenemos aquí atrás, con combustible que lleva SAF, y va a ser el primer helicóptero que utiliza y alza el vuelo, un poco vamos a alzar, nada más, como demostración, con la utilización de este combustible biológico. Por lo tanto, creemos que es algo muy relevante, muy importante, de un compromiso medioambiental que la Junta tiene en todos los ámbitos. Acabamos de firmar un protocolo en el Ayuntamiento de Valladolid para esa red global de calor de Valladolid, que va a permitir suministrar a 60.000 hogares y ahorrar muchas decenas de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera en un horizonte en el que al año 2028-2027 vamos a tener la red más importante de calor con biomasa que va a existir de una ciudad de este tamaño en España, y que la va a colocar en la bandera de enganche y el banderín de promoción de este tipo de actuaciones en España para Europa. Y tenemos múltiples actuaciones, acciones por parte de la Junta de Castellón en ese compromiso ambiental. Y esta es una de ellas, es decir, que nuestros combustibles para la aviación de helicópteros de la Junta de Castellón van a tener desde hoy ese porcentaje, gracias a la cooperación de Repsol, gracias también a la compañía de Lianz, a los cuales voy a dar la palabra a continuación. Repsol.